Estas obras definen en gran medida hacia dónde va Salta. Cuando el Gobernador define estratégicamente las obras viales que vimos en el mapa, cuando en un ratito estemos formalmente iniciando la planta de tratamiento para estos tres municipios que recién se describían, cuando se piensa las obras para administrar mejor, para aprovechar mejor el recurso hídrico que necesita esta provincia, no solamente como agua potable y agua segura para consumo, sino también para todo lo que tiene que ver con el riego y con el desarrollo. Cuando se piensa y se decide en estas obras, se está pensando y se está definiendo hacia dónde quiere ir la provincia de Salta. Pero no solamente pensando en el desarrollo y en el crecimiento, sino también garantizando un crecimiento que sea más justo y que sea más igualitario. Vamos a seguir trabajando con la provincia de Salta, vamos a seguir garantizando que la obra pública sea un motor, vamos a seguir impulsando que en esta provincia y en cada rincón de la Argentina podamos y sigamos construyendo una Argentina federal. Muchísimas gracias por estar hoy en un día de grandes anuncios, en un día de respuestas, en un día donde debemos decirle y debemos agradecer por sobre todas las cosas, en este caso a los equipos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y a los equipos del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que trabajaron muchísimo durante este tiempo para poder lograr hacer realidad este sueño de los salteños. Los argentinos desde que nació la patria se olvidaron de este norte grande, se olvidaron y existen hoy dos argentinas, la Argentina del centro, que es la Argentina llena de privilegios y subsidios, y la Argentina de las necesidades, de las injusticias, que es la Argentina del norte. Aquella que dio sus hombres y mujeres y la sangre de ellos para que esta Argentina sea independiente y sea federal. El federalismo no se pregona, el federalismo se practica, pero también entendemos que hay cuestiones que son irrenunciables e innegociables y que tienen que ver con recuperar la dignidad de nuestro querido pueblo y de nuestra querida región. Todo el norte grande tiene lo que el mundo necesita y por eso digo que hoy día el norte grande es tierra de oportunidades y no hay que desaprovecharla. Y para eso tiene que haber una visión federal. Y también debo agradecer la palabra empeñada en todo momento del Ministro de Obras Públicas. Acá hay un hombre que hace y no dice que acá hay un equipo que trabaja en conjunto con el gobierno nacional que cumple, trabajando de manera conjunta, juntos, pensando en los salteños. Y gracias por todas las obras y gracias a ustedes por confiar y gracias a los salteños por creer que hay un gobierno presente y por darse cuenta que acá no son carteles ni papeles que se firman, sino son obras, realidades y sueños que se cumplen.